Amigo de Vox Populi, un artista que ya nos visitó y que le prometimos una nota y que nosotros cumplimos porque nosotros somos esas personas que prometemos lo que terminamos cumpliendo, valga el juego de palabras. Está Jimena Peñalba con nosotros. Jimena, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola Fede, muchas gracias por invitarme. Por favor, por favor. De los creadores de Demodé llega Jimena Peñalba ahora con su material propio, ¿no? Así es, así es. Sí, hacemos un poquito también cosas como solista. Bien, o sea que estamos laburando ahora, ya está, o sea, te hablamos fuera de cámara, el que no te quiere encontrar porque no te buscó, porque no tiene ganas, porque está en todos lados, sacaste nuevo material, una nueva canción que ya está en las plataformas digitales, bueno, contame al respecto. Bueno, la canción que saqué se llama Fue lo Mejor, es una canción compuesta por mí, le trae música, que grabé en el estudio Llovera. Muy bien. Y bueno, la verdad que la canción es, bueno, más allá de que, para mí es muy importante porque es una composición mía, bueno, te agradezco mucho darme la oportunidad de llevársela a más gente para que la conozca. Claro, nosotros, el objetivo es que los artistas tucumanos puedan llegar a la mayor cantidad de personas posible y nosotros simplemente aportamos un granito de arena. Bueno, entonces, ya nos habías anticipado que estabas trabajando en algo, que lo ibas a lanzar. Ahora, ¿de qué se trata la canción? ¿En qué te inspiraste? ¿Por qué hiciste esa canción? ¿Por qué no hiciste otra? ¿Por qué esa? Bueno, les cuento antes que nada que estoy en producción de otras canciones. Bien. Pero a mí me gusta mucho, si me tengo que, o sea, me gusta toda la música, pero me gusta mucho el rock, el rock pop y me gusta también mucho el blues, ahora estoy componiendo un blues. Así que me gusta esa onda triste, melancólica, romántica. Ahora, esta responsabilidad de decir, che, yo voy a, quiero crear mi propia música, o sea, vos sos tu propia cara ya, ya no compartís acá el escenario con nadie, sino que sos vos sola, ha sido un desafío, lo pensaste muy bien, ¿en qué momento tomaste la decisión? Ay, sí, la verdad que, como yo les decía hace poco, yo hace poco estuve presentando, cantando por primera vez en vivo mi canción, en Canal 10, justamente. Muy bien. Muy bien. Muy bien. En el programa de Chipi y de la Lulu. Claro, los chicos de Entre Cases, mandamos un saludo. La verdad que fue, nunca había sentido algo igual, de decir, esta soy yo entera, no solamente la voz, o mi cuerpo, mi cara, todo, sino mi música, mi canción, ¿no? Mi letra, ha sido como muy shockeante para mí cantarla por primera vez. Bueno, pero en algún momento, ¿no? En algún momento, si es lo que te gusta, tenés que ir y expresar y demostrarlo como corresponde. Bueno, da como nervios a ver qué opinará la gente, porque bueno, ver las caritas de todo, como diciendo, ¿qué estás cantando? ¿Sentís que te están evaluando todo el tiempo esa sensación? Sí, no sé si evaluando, pero se ve como expectante hacia la gente, como que está cantando, porque están acostumbrados a escucharme cantar covers, y a cantar y a participar de alguna manera, porque son canciones que conocen, en cambio esta la estoy tratando de meter en el inconsciente. De a poquito, bueno. De a poquito. Mientras vas, tiene que ir sonando, a medida que vaya sonando, uno se va insertando en las cabezas de las personas, digamos, ¿no? Ahora, a vos me dijiste, estás, ya lanzaste tu tema. Sí. Bueno, estamos preparando más canciones, ¿se viene el disco? Ay, sería buenísimo, la verdad, me falta tiempo. Sí. Me falta tiempo porque, bueno, también trabajo como abogada, soy abogada, entonces, nada, muchas veces se me superponen las cosas, también soy mamá, entonces, bueno. Pequeños detalles, ¿no? Es una cuestión de tiempo. Sí. No de ganas ni de inspiración, porque tengo varios borradorcitos. Armados, sí. Y mucha gente copada que me acompaña. Bueno, ¿y qué dicen las chicas de Demo de Taposa? Nadie te dice, vamos, Jime, ahí vamos. Sí, vamos a armar las chicas, un beso a Majo, a Juli y a Vale y a Tincho, que los quiero mucho. Bueno, así me gusta, entonces estamos preparando todo. Obviamente, estuvimos pasando algunas imágenes de tu material, ya de todo el trabajo que estuviste haciendo. Seguramente está sonando de fondo alguna canción tuya. Ay, no puedo. Así que, la verdad, te deseamos un mayor éxito, un año bastante complejo para los artistas, para los músicos. Poder tener la posibilidad de crear material nuevo y hacerse conocidos o hacerse ver también en el sentido musical. La verdad, bueno, primero hay que felicitar a los artistas tucumanos, ¿no? Porque es un año muy difícil. Y segundo, hay que seguir apoyando a la industria local, ¿eh? Sí, apoyen, apoyen. Claro. Apóchenme. Ahora que se abran, si Dios quiere, más adelante que se empiece a flexibilizar más cosas y puedan estar arriba de un escenario, ¿no? Sí, por favor. Con lo que les guste a los cantantes, ¿no? Es lo más impagable, impagable. Bueno, la verdad, Jime, lo mejor para vos. Gracias por venir al programa. Muchas gracias. Ya está hecha la difusión correspondiente. Obviamente, cuando hagas otro tipo de material o cuando ya tengas el disco o lo que sea, contás con nosotros para que... Vuelvo a Vox Populi. Muy bien, gracias, Jime. Muchas gracias, Jime. Gracias a todos. Jime Peñalba, pasa aquí en Vox Populi. Seguimos con más.